Hola, muy buenos días y esta es la cara que se me queda cuando me despierto Llevo media hora despierta, más o menos ¿No tengo fantasmas en casa que se mueven las cosas suenas? Efectivamente Pues bueno, hoy vengo a enseñaros la nueva miembra de la familia, sí, y Liam todavía no lo ha visto, porque ha llegado cuando Liam estaba dormidito, o sea ayer a la noche, era para grabar la reacción a cogerla, pero prefería quedarme yo en lo íntimo para mí, ¿qué queréis que os diga? Perdonad por la cara, en serio, madre y eso que hoy he dormido bien hoy he dormido bien pero claro, llevo tantos días arrastrando me quedo con el pelo recogidito me iba a soltar el pelo, pero tenemos a Liam, que ya sabemos cómo es que por cierto no sé qué está haciendo ¿Qué haces con la chaqueta? me cago en tu brazo, hay que tener 800 ojos con este niño, Liam, ¿vienes a saludar? Liam, mira que tengo aquí bueno, llegó ayer a la noche Liam estaba dormido, quería grabar la reacción al cogerle de más, pero me lo reservé, pero ya os podéis hacer una idea me he puesto a llorar, como una magdalena después se me calmó, porque empezó a darme besitos y tal, entonces ya me quedé un poco más tranquila ¿Quiere saludar, Cari? Saluda a todo el mundo, dile, hola mamá me ha rapado el pelo otra vez, como siempre que tengo mucho pelo, soy un cabezón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ay, por favor, por favor, que quiere subirte vale, vale, vale ¿Así es como saludas tú? ¿En serio? ¿Así de acuerdo? ¿Saludas tú? que te robo un 20 aún está en pijama este, está todo sobao ya le veis la cara, que está sobadísimo perdido ya me quiere coger la cámara ¿Para qué se lo habré enseñado? Dios mío, ¿para qué? venga tú, bueno, por ahí coge juguetes ¿Qué es eso? ¿Por qué estás haciendo tú? ¿Qué he dicho? Bueno, lo he dicho la cosa es que quiero que veáis cómo reacciona Lía a ver a la perrita por primera vez es muy chiquitita vale, es muy chiquitita tengo que tener cuidado porque Lía es muy bruto Lía me es muy bruto miedo me da ¿Quieres ver a la perrita? O sea, para que os hagáis una idea de la agilidad que tiene el cabrón ya subiendo ¿Quieres ver a la perrita? tengo una sorpresa para ti trae una compañera de vida no, no, no no te vayas a tu bola no, no, no ya sabéis que bueno hace un mes que Tulita se nos fue y yo la pena que tengo dentro la verdad es que es demasiado grande demasiado grande la pena que tengo dentro entonces me hace falta ese cariño ese jugueteo Lía, ¿pero por qué destrozas todo, hijo? me hace falta ese cariño ese jugueteo esa cosa sí que Lía me da todo eso exactamente pero no es lo mismo el amor de un hijo que el amor de un perro es que no tiene nada que ver este está crazy total o sea, este está sale para hoyo es como la madre está jodido de la cabeza y todo quiere coger y todo lo quiere destrozar y... y no sé mi, mi, mi ¿qué haces? ¿qué estás haciendo tú? ¿qué estás haciendo tú? ¿eh? ¿qué estás haciendo tú, Golfo? ¿qué estás haciendo tú? ayer se metió una hostia en la oreja contra la cuna ¡uh! increíble bueno, no me voy a liar más voy a atar a la chiquitina para aquí a mí me sorprendió me encantó ya me diréis vosotros yo ya le tengo nombre pero podéis dejarme por los comentarios algún nombre que creáis que le pegaría más o mejor ¿bajas o te quedas aquí en modo Spiderman? ¿pero qué haces? ¿qué estás haciendo? quiero caca quiero caca vale, vale, vale con cuidado con cuidado con cuidado voy a traérsela ¿me esperas aquí? ¿me esperas? a ver cómo actúo madre de señor tengo que saltar tenemos aquí una barrera ¿me esperas? ¿sí? ¿sí? ahora vengo, ¿vale? espérame si es que no me puedo morir más de amor si es que no me puedo morir más de amor no me puedo morir más de amor voy, cari, voy no hizo ningún pipí ni ninguna cacota si es que no me puedo morir más de amor hola ¿a dónde va Tyson? vaya David, ¿te vienes? a ver vente Liam déjanos pasar, cari déjanos pasar, por favor ¿qué es esto? pase Tyson ¿qué es, cari? ¿es un bebé? ¿es un bebé chiquitito como tú? hola 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 hola, cariño hola hola hola, preciosa hola ¿qué, cari? con cuidado ¿sí? con cuidado con cuidado, mi amor ay, Dios mío que voy a llorar yo no me imaginaba esto tenía que grabarlo lo prometo tenía que grabarlo ¡qué cariño! ¿qué, mi amor? ¿te fue de la bienvenida? ¿eh? ¿te fue de la bienvenida, mi niño? ¿qué tiene? mira mira ¿qué no conoce? espera que vamos a abrir la Taisha a ver, vente Taisha que Taisha sí que no aguanta el pipí vamos a la cañita ¿qué, cari? ¿qué hace la perrita? no lo suites, hombre ven ven se llama Shasha así le he puesto a Shasha y es súper cariñosita durmió toda la noche tranquilita sin hacer un lloro ahora está extrañando es normal es la primera vez que ve el salón ¿vale? o sea, estáis viendo todas las reacciones puras ¿qué, mi amor? ¿puedes cogerla? ¿puedes tocarla? ¿por qué no la coges y la tocas? mira hola pequeña hola bueno, y muchos me preguntaréis bueno, ya está mordiendo los cordoncitos y muchos me preguntaréis ¿qué raza es? pues bueno es un cruce de pitbull con American Stanford sí jeje va a ser un poco grandecita Liam creo que te vas a poder montar en ella como si fuera un caballete igual bienvenida a tu casa bonita hija jeje bienvenida bienvenida bueno, bueno estaba limpiando las cacotas y os habéis perdido como se le subía a Liam pero qué juguetona qué juguetona estás tú mira Liam mira cómo te llama que te está llamando el día dile Sasha a ver tú llámala llámala tú Sasha me tiene hipo tiene hipito bueno, Sasha tiene mes y medio más o menos madre mía qué inquieta mes y medio más o menos tiene nació el 10 de junio mira para aquí o sea es irresistible y es un regalo que me hicieron vale que muchos me preguntaréis ya sabéis que yo estaba buscando una pachochita no estaba segura 100% de de cuál quería adoptar una y bueno pues me aparecieron con este regalito qué queréis que os diga Liam ven ven Kari me aparecieron con este regalito y es que me quiere comer a besos me quiere comer a besos y está todo el rato comiendo a besos por dios pero esta energía durmió toda la noche el tirón es más buena es más buena ella no sé qué ojo nada, 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 nada pero bueno está parece que está parece que va a salir enseñadita así nada más despertarla yo para la calle hace pipí caca en la calle segurísimo Shaya ay Shaza hola cariño hola bienvenida a la familia espero que te lo pases muy bien aquí y que nos des todo tu amorcito preciosa es que me la como si es que me la como y está para comérsela por favor no me digáis que no uy mira ya va a juntar ¿qué pasó aquí? ay 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 ¿qué te hace cariño? ¿qué te hace? uy si está lavando la chocha está lavando la chochita ay qué niña más limpia por favor qué niña más limpia a ver tiene unas patonas que la verdad da da un poquito de miedo verle estas patitas parece que va a salir un poco grande pero no pasa nada no pasa nada ¿qué? ¿tienes hambre? ¿tienes hambresitas? ¿sí? ¿quieres comer? no te acostumbres a morder los deditos que lían rápido te ponen las pilas y yo sé de un niño que se está cerrando porque lo tengo aquí pegadito en mí tienes que acostumbrarte ¡tachá! mira si es que es un amor mira es que ya lo quiere jugar quiere jugar quiere jugueta todo el rato ¿qué? ¿qué jugueta? ay ay cari es para que cuides tú también amor mira como quiero jugar contigo mira como quiero jugar contigo que quiero jugar contigo ¡ala! ya tienes entretenimiento ¿eh? mira como quiero jugar ay Dios mío por favor maldita pulguita maldita pulguita mira deja el baño no si es que yo ya no paraba y ahora me parece a mí que voy a parar no grites me parece a mí que ahora voy a parar menos todavía o sea que imaginaros pero vamos a ver hormiguita pero vamos a ver pero vamos a ver hormiguita Tyson ven 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 cari ven mira 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 un juguete un juguete ha encontrado un juguete o sea imaginaos el tamaño que tiene por favor ¿dónde estás? imaginaos el tamaño que tiene esta cosa esta saltarina que es una saltarina me hace muchísima gracia me hace muchísima gracia como vos lo prometo oh haciendo tu primera caca en la calle muy bien cari felicidades muy bien muy bien ahora toca mucho que enseñarle a esta pequeña toca mucho que enseñarle a esta pequeña aguantó aguantó toda la noche sin hacer nada increíble ese primer cachorrito que veo que aguanta tanto tiempo os lo digo de verdad o sea mirad los zapatos de mom que es igual otra vez caca ay dios mío ¿te han tragado ahora la confianza ya o qué? chica ¿qué pasa contigo? ¿te han tragado la confianza? ¿y tú qué? cerosito si te estoy acarichando si te estoy acarichando a que a ti no te dejo de lado mi amor nunca jamás en la vida te dejaré de lado yo a ti te lo estamos dando la bienvenida nada más ¿no quieres jugar con ella un poquito? mira que le cuesta hacer caca ay sí ay sí como le cuesta hacer caca ¿qué haces tú? ay que isterica si descarga descarga la energía descarga guapa ¿quieres jugar tú con ella? ¿eh? mira oh cariño es un bebeche es un bebeche la coges y se calma automáticamente es increíble es un bebeche a jugar a jugar bebeche ay mira ahora quiere que la vuelvan a coger ay 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 que tiene una carita por favor mirale esa carita por favor besitos para todos los tíos virtuales y tú también mi niño tú también oh por favor me muero de amor yo me muero de amor ¿cómo va? ¿dónde está eso? chiquitiquitiquitiquitiquitit chaya pequeñita hola hola a ti también bueno pues ahora me toca fregar todo el suelo del salón y ponerme a darle jugueta a esto todo el que queréis que os diga ¿qué es lo bueno? que lían entre comillas que me dejo un poco tranquila ¿no? entre comillas repito ¿Qué, Lía? Ahora tienes con qué jugar, cariño Hay que te acorrala, mi amor ¿Qué? Lía Es super peces Eres tú igual, te das cuenta Eres igual, tú también quieres jugar así todo el rato Madre mía Bueno, me preguntaréis qué tal con Tyson Y la verdad es que, o sea, Tyson fue un auténtico amor Yo os lo digo, así como la vio Empezó a darle el rabito, la quiso lamer Quiso jugar con ella, estuvieron jugando los dos Estuvieron juntitos, ya veis que Han dormido toda la noche juntos No ha llorado absolutamente nada No ha hecho ningún pipí ni ninguna caca dentro de casa Ha esperado ahora, o sea que Yo creo que si ya la empiezo a sacar Nada más despertar, se acostumbra a ir a la calle Y a hacer toda una calle Y tengo al día en abrirme una puerta al baño Muy normal todo, así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo La verdad es que yo estoy emocionada Supongo que esta Esta cosita pequeñita me va a quitar Eso que tengo dentro de Tulita Y a ver Solamente espero que Que todo vaya bien Y es que me muero de amor Y es que me muero de amor Que queréis que os diga No quiero llorar, no quiero llorar Solo Tula era única Y no va a sustituirla, obviamente Nadie va a sustituir a Tula Pero Si que nos va a llenar ese A por lo menos a mi Que yo es que la he hecho de menos día tras día Me va a llenar ese vacío Que tengo de ella Así que espero que os haya gustado muchísimo Os mando un besito y un abrazo Es el primer video que quería subir Antes de cualquier otro Así que el resto Los tendréis Próximamente Así que chicos Un besito Un abrazo Y nos vemos En el siguiente video Chao